La luna, el cielo La hermosa realidad Derrama para mí la felicidad La luna, el cielo Y tú en esta noche azul Tu fuerte palpita Lleno de ilusión Hay quien pudiera estar contigo Tenga la pita, pita, pita Tú a la luna, luna, luna Ven yo y tú Hay quien pudiera estar contigo Tenga la pita, pita, pita Tú a la luna, luna, luna Ven yo y tú La luna, el cielo Y tú hermosa realidad Derrama para mí la felicidad La luna, el cielo Y tú en esta noche azul Tu fuerte palpita Lleno de ilusión Hay quien pudiera estar contigo Tenga la pita, pita, pita Tú a la luna, luna, luna Ven yo y tú Hay quien pudiera estar contigo Toda la vida Pita, pita Tú a la luna, luna, luna Ven yo y tú Hay quien pudiera estar contigo Toda la vida, pita, pita Tú a la luna, luna, luna Ven yo y tú Hay quien pudiera estar contigo Toda la vida, pita, pita Tú a la luna, luna, luna Ven yo y tú La luna, el cielo Y tú La luna, el cielo Y tú La luna, el cielo Y tú Y tú La luna, el cielo Y tú La luna, el cielo Y tú